En el espacio de odontología con Sergio Hiskin. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Otra vez. Primera aparición del 2005. Así es. Bueno, y vamos a hablar sobre una inquietud de mucha gente que quizás hablan mucho de este tema de los implantes y quieren colocarse un implante y se encuentran con que el espacio óseo que tienen allí para colocarlo es reducido, está muy carcomido, ¿no? Puede pasar. Fijate vos que fisiológicamente, o sea normalmente, las raíces son mantenidas por el hueso. Cuando no está la raíz el hueso empieza a bajar de nivel, se pierde, se pierde, se pierde, hasta quedarnos con muy poco hueso. Hay zonas en el sector superior, en el maxilar superior, que es en los senos maxilares, que son cavidades que no pueden ser invadidas. Pueden ser invadidas previamente si se los rellena con hueso y después se pone un implante. Pero con un implante directamente no pueden ser invadidas. Pero sí hay implantes cortos, como para colocar en esas zonas, donde la gente puede volver a tener dientes en ese lugar. ¿Implante corto o qué se llama corto? Los implantes vienen, el implante sería como la raíz de la pieza dentaria y vienen de un determinado tamaño. Bien. Desde 6 milímetros en adelante. 6 milímetros es una porción muy chiquita. Por eso hay veces que le digo a los pacientes, si tenemos una raíz o un resto radicular de 7 milímetros, 8 milímetros, conservemos esta raíz y no la saquemos para poner implantes, porque hay implantes de 7 o 8 milímetros. Y si vos tenés ya la raíz de ese tamaño, me puede servir para colocar algún diente. Bien. Vamos a ver algunas diapositivas donde se ve que en este caso, por ejemplo, fíjate, esa línea blanca que está por encima de las raíces es el seno maxilar. Esa es la zona que no tenemos que invadir. Y tenemos una raícita que es un resto radicular muy chiquito, que es ese premolar que está con el tratamiento de conducto, por eso se lo ve con la línea blanca. Y después una raíz que está bastante con movilidad, tanto la pieza anterior como posterior. Entonces la próxima decidimos hacer la extracción. A ver si se ve bien la que viene antes. Entonces, bueno, decidimos hacer las extracciones de estas piezas y colocamos estos implantes. Estos implantes que están cada uno en el lugar donde se perdió la raíz, donde sacamos la raíz, van a tener un determinado tamaño y un determinado espesor. A ver la próxima. Bien. Bueno, y fíjate que hemos colocado las coronas después de donde iban los implantes. O sea, a esto me refería. Fíjate la raíz, ¿no? La radiografía de los implantes chiquititos que llegamos sin estar abarcando seno maxilar. Entonces, al poder sacar la raíz anterior, que era quizá un poquito más larga, me da un sostén para las otras dos piezas posteriores que tienen 6 milímetros. El que sí es largo es el primero, que tiene unos 12 milímetros, 11,5. Pero después dos cortitos. Al yo colocar estos tres implantes, no hago un relleno de seno maxilar, que es una cirugía mucho más complicada. Está sujeto de la encía y de los laterales. Sí, las tres coronas están unidas, están ferulizadas entre sí. Siempre se hace, cuando ponemos dos o tres implantes a la vez, las coronas tienen que estar ferulizadas. Bien. Y el resultado lo más queda lo más... Porque es como que fuera una sola pieza dentaria que actúe por sí sola. Es así como un molar que tiene tres raíces, las tres raíces envuelven una sola corona. En este caso sería lo mismo. Tres implantes, uno largo y dos chiquitos, para no abordar seno maxilar. Y se hace un puente unido y ferulizado para que trabajen como si fuera un solo molar. Bien, el resultado, decíamos, queda bien natural. Queda muy bien natural, son muy estéticos. Y hay gente que le solucionamos la vida en volver a tener dientes como para poder comer. Fíjate que cuando le faltan todo el maxilar superior y tienen las prótesis completas, con cuatro implantes que pongamos, solamente cuatro, se puede hacer una herradura de acrílico atornillada a esos implantes. O sea, el paciente no se la saca, pero tiene que ir periódicamente al odontólogo para que la saque, la limpie, la vuelva a poner y la vuelva a atornillar. Y es una prótesis fija. Acá nunca hablamos de costos, pero está un poco más accesible que antes, ahora que ha pasado el tiempo. Sí, es mucho más accesible. Es mucho más accesible. A pesar de que los implantes que yo utilizo son implantes importados, por una cuestión de control de calidad. Pero estamos hablando de costos terribles. Yo creo que es menos de la mitad de lo que se hablaba antes en estos tratamientos de rehabilitación. Claro, cuando empezaron era un costo casi inalcanzable. Era inalcanzable, ahora es mucho más económico y podemos jugar con la calidad de las cosas. Hay muchos materiales argentinos muy buenos y hay muchos materiales importados muy buenos. Entonces, conjugando estas dos cosas, se pueden hacer unas rehabilitaciones, no te digo económicas, porque no son económicas, pero hay otras opciones para cuestiones económicas. Pero los implantes, cuando son de calidad, tienen un costo determinado, pero mucho más económico de lo que estábamos hablando hace cinco años atrás. Bueno, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y empezamos el año, ¿no? Así es. Y una de las novedades que tenemos, habrás visto en el programa este año 2005, es la incorporación del señor Roberto Lara aquí a nuestros estudios, con todas las noticias y novedades de la salud. Nos volvemos a encontrar... Se pone lindo el programa, ¿eh? Se pone lindo. Y vamos con Roberto.